Amén. Y Amén. Hermano, el título que le he puesto a este tema dice, Jehová nos muestra su gloria para llevarnos a la gloria. ¿Cómo les parece eso? El Pastor Picolín está haciendo un estudio de este tema, del tabernáculo, y los que han venido al estudio por la mañana lo han escuchado, los que escuchan por las redes también han escuchado este tema, y Él ha dado el significado de toda la simbología que encierra este tema del tabernáculo. De tal manera que no quiero enfocarme en eso, porque Él lo está haciendo, pero sí quiero que el Señor a través de tu Santo Espíritu nos enriquezca hoy y nos muestre su gloria. Porque es su gloria la que nos lleva a la gloria donde todos queremos ir. Y estamos aquí precisamente para aprender. Estamos aquí para enriquecernos. Estamos aquí nosotros porque estamos hambrientos de esa gloria de nuestro Dios. Yo espero que tú hayas venido con ese apetito que sólo Él puede saciarnos. sólo Él puede saciarnos de su gloria, de su presencia, de su bondad, que tumba con nosotros al escogernos en el mundo y traernos y tenernos aquí. Si ustedes pueden ver, no ha sido fácil que el Señor nos haya soportado tanto tiempo. Primero nos esperó mucho tiempo, luego nos escogió, nos trajo, nos ha soportado, ha lidiado con nosotros. Y gloria al Señor que estamos aquí. Porque no nos dejará hasta que nos lleve a su gloria. Aleluya. Podemos ver, hermanos, como el capítulo 26, el Señor empieza diciéndole a Moisés, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ve, hermanos, que el Señor viene hablando del tabernáculo. Y en el capítulo 25, uno, Jehová le habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. El pastor predicó muy claro sobre esto y pudimos ver cómo los cristianos, los que amamos a Cristo, de verdad tenemos un corazón generoso para con Dios. Porque Él pone esa generosidad en cada uno de nosotros. Porque cuando venimos a Cristo, es porque Él ya ha puesto de su Espíritu en nosotros. Si no, no hubiéramos venido a Cristo. Nuestro Señor mismo nos enseñó y dijo que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. De tal manera que cuando llegamos a Cristo, ya el Espíritu Santo estaba con nosotros para que creyéramos, para que nos sujetáramos, para que pudiéramos perdonar, para que podamos nosotros ser generosos, como Dios lo ha sido con nosotros, al darnos lo mejor de sí. Lo mejor que había en el cielo, lo mostró su gloria, porque Jesucristo es la gloria para nosotros los hombres. Él es nuestra gloria y nos la mostró. Y desde la antigüedad viene diciendo, y este tabernáculo que se construyó fue para mostrarnos la gloria de Dios. De tal manera que el pueblo antiguo, desde Moisés, no pueden decir que no sabían de nuestro Señor Jesucristo. La palabra no lo dice porque sería muy extenso, pero yo pienso que Moisés le explicaba al pueblo esto que estaba haciendo. Y el pueblo tenía que entender esto. Igual que nosotros tenemos que entender el significado del tabernáculo. gloria al Señor. Hermanos, hasta el versículo 14, el Señor empieza a darle a Moisés instrucciones precisas de cómo construir el tabernáculo. De tal manera que el tabernáculo que hubo en el desierto, porque se armaba en el desierto, es una réplica de lo que Moisés vio en el monte que el Señor le mostró. Ahora, yo no podría decir si el Señor llevó a Moisés al tercer cielo y le mostró, pero la palabra dice que le mostró en el monte. Hermano, esto tiene un significado y una connotación bastante fuerte para nosotros en este tiempo. Mire que Moisés no puso un poquito de su creatividad para poder hacer el tabernáculo. Él no dijo, voy a hacer esta corrección porque aquí queda mejor. Este color queda mejor aquí y si pongo el candelero aquí queda mejor. Él hizo y puso las cosas donde el Señor le dijo que debían de estar. Y le dijo que el tabernáculo debiera quedar de tal manera y la puerta de tal manera que no estuviera por donde sale el sol, porque en esa época se adoraba el sol. Y el Señor es celoso y hizo poner la puerta al otro lado para que lo adoren solo a Él. Por eso nosotros hemos aprendido a adorar al único y verdadero Dios que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra, el creador de todo el universo, ese es nuestro Dios. A Él alabamos, a Él adoramos, a Él glorificamos, a Él honramos, a Él amamos, a Él le creemos, a Él lo seguimos y le servimos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si usted siente eso en su corazón, siéntase más que bienaventurado, siéntase más que favorecido, siéntase el tabernáculo de Dios, porque es Él el que pone ese sentido en ti. ¡Aleluya! Eso no es de nosotros. Solo el Señor puede poner ese sentido en ti, para agradarlo y glorificarlo, para honrarlo, porque Él decidió morar en tu pueblo. Este tabernáculo decía que el Señor decidió morar con su pueblo. Pero en esta época está morando en su pueblo, en ti. Hoy tú eres el verdadero tabernáculo. Y debes poner las cosas en este tabernáculo, que es su carne, su cuerpo, su ser, como Él dice que las ponga. Miren que a Moisés le dio detalladamente todas las indicaciones. También a nosotros nos habla detalladamente en la palabra cómo debemos vivir. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Y nos enseña también cómo debemos perdonar, cómo debemos amar. Todo está estipulado claramente y lo podemos hacer por la gracia del Señor, por su presencia que mora en nosotros. ¡Aleluya! Hermano, esto es demasiado precioso y hermoso. Contemplar esto, meditar en esto y saber que Él está en mí. Y que estoy aquí por Él, porque me trajo, para contemplar su gloria. Hermanos, esto es lo que David decía, este conocimiento es demasiado para mí. Porque David era una persona que meditaba en la palabra, meditaba en el Señor. Él no tenía las Escrituras como nosotros. pero meditaba y escribía. Y en sus meditaciones las escribía y son los salmos que hoy nosotros podemos leer. hermanos, qué bueno que su vida también sea un salmo de adoración a Dios. Cuando yo amo a Cristo con ese Espíritu que Él puso en mí, con ese amor fraternal que sólo el Espíritu pudo derramar en mí, hermanos, entonces yo vivo para su gloria. Y mi vida va a ser un salmo donde va a quedar escrito que renuncio a todo el mundo, renuncio al mundo, renuncio a todo lo que me separa de Él. Aún en lo que me gusta, en lo que, en mis deseos, para glorificarlo a Él. Porque Él nos mostró su gloria. Hermanos, muéstrale al Señor que tú amas su gloria, que tú amas a su hombre, que tú amas a Jesucristo. Negándose a sí mismo para que pueda escribir el mejor salmo para nuestro Dios. Padre del Cielo, ayúdame, Señor, a transmitir esto. Que mis hermanos puedan percibir, Señor, lo grandioso y lo glorioso de saber que somos un tabernáculo donde mora el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Pablo, de Pedro, de Juan. Está con nosotros. Todas estas historias que leemos desde el principio hasta el amén nos llevan a entender que somos el tabernáculo y que somos para la gloria de Dios. Así como este tabernáculo fue construido para mostrar la gloria de Dios, para conducirnos a la gloria de Dios, porque más adelante va a seguir el estudio del tabernáculo y vamos a ver cómo Jesucristo que en la gloria de Dios para nosotros los hombres nos puede llevar hasta la misma gloria. Más adelante vamos a ver cómo una puerta era el camino, la otra la verdad, la otra la vida. Vamos a ver la elección soberana de Dios porque en el desierto el tabernáculo estaba rodeado de toda la nación. Pero unos pocos entraban, hermano, al tabernáculo. Entraban hasta los atrios. Y otros más pocos eran los que entraban al lugar santo. Y sólo uno entraba al lugar santísimo. Pero hoy por la misericordia de nuestro Dios que nos mostró su gloria en su Hijo, nosotros, hermanos, somos de los que llegamos a los atrios. Mire que David se gozaba y decía y decía prefiero un día en tus atrios que mil fuera de ellos porque ni David que era rey y profeta podía entrar más allá. Era sólo para los sacerdotes. Y David era profeta y rey pero no era sacerdote. Y hoy nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes para que podamos entrar al lugar santo donde está la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo vamos a ver cuando siga avanzando el tema del tabernáculo. Y solamente él que pudo romper el velo permite que también nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Anteriormente solamente el sumo sacerdote podía entrar y entraba amarrado con una pita de acá por si moría lo sacaban jaladito. Cuando ya no sonaban las campanas lo jalaban porque nadie más podía entrar a ese lugar. Pero hoy por la obra de nuestro Señor Jesucristo que es la gloria de Dios para nosotros podemos entrar también a la misma presencia de nuestro Dios. Hermanos si no fuera por él nosotros no tendríamos ningún trato con nuestro Dios. Ninguno de nosotros está capacitado para tener un trato directo con él. Siempre a través de Moisés el Señor nos muestra que es a través de un intermediario. Cuando Moisés iba a hablar con Jehová nuestro Dios en el monte le decía que la gente no se acerque al monte. el que se acerque morirá es aún una bestia si se acerca morirá. Solamente Moisés podía acercarse porque él era un tipo de Jesucristo. Nos estaba diciendo que nosotros para hablar con nuestro Dios para tener trato con él es a través del mediador de su misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy podemos hablar con el Padre. De lo contrario nosotros no habría esperanza para el pueblo estuviéramos perdidos. Pero desde la antigüedad él nos está mostrando esta gloria maravillosa. Y podemos ver hermanos como en la medida que vamos avanzando y adentrándonos al tabernáculo vemos siempre la presencia de nuestro Señor Jesucristo ahí. Vemos como él es el que sostiene todo el tabernáculo el que sostiene la iglesia porque hoy la iglesia es el tabernáculo de Dios y nos sostiene Jesucristo con su gloria. Amén. y solamente a través de él podemos entrar al lugar santísimo donde está la misma gloria de Dios y no somos fulminados porque cada día venimos a Jesucristo con un corazón contrito con un corazón humillado y nos ponemos vestiduras blancas resplandecientes ropa de gala como hizo con el sacerdote Josué ese privilegio tenemos nosotros. Amén. Entonces hermanos no me he detenido a a detallar y lo que es el significado de cada cosa que hay en el tabernáculo el que quiera saber eso puede escuchar el estudio del pastor Picolín y ahí está todo clarito y detallado pero si está claro y tenemos que tener claro nosotros es que nuestro señor Jesucristo es el camino en la verdad y la vida nuestro señor Jesucristo es el camino para nosotros poder avanzar y y les quiero decir algo nuestro señor Jesucristo hoy hablamos de él y su gloria de nuestro señor fue morir por la gloria del padre y se la gloria de nuestro señor Jesucristo es que él murió por la gloria del padre hermanos la gloria de un cristiano también es el ejemplo es sufrir y padecer por esta verdad un verdadero cristiano hermano tiene oposición en el mundo tiene dificultades tiene tropiezos hay barreras tiene persecuciones hay vituperios porque el enemigo levanta hermano contra el verdadero tabernáculo siempre ha querido destruirlo y nosotros debemos saber eso pero igual la gloria de nosotros es permanecer firmes hasta la muerte firmes hasta la muerte sufrir y padecer por esta verdad nuestro señor jesucristo nos dio el ejemplo no es como dicen muchos por allí su mejor tiempo es ahora ven por tu milagro el señor padeció para que tú lo tengas todo pues ciertamente que él es el mejor padre y nos da todo lo que tenemos pero nosotros hermanos debemos ser conscientes que donde está la presencia de dios hay persecución pero nosotros tenemos que vivir también como dice el título el señor nos mostró su gloria para llevarnos a la gloria y nuestro señor nos dio el ejemplo hay que sufrir y hay que padecer por esta verdad para llegar a la gloria amén que hermoso hermanos que hermoso saber que fue dios mismo el que estableció todas las cosas y el que puso cada cosa en su lugar y el mismo va trabajando nosotros y va quitando lo que estorba y va armando el tabernáculo y lo va puliendo y lo va arreglando lo va embelleciendo y cuando entramos al lugar santísimo vemos las luces vemos a cristo que nos ilumina y eso nos apasiona nos fortalece para poder entrar a la misma gloria que bello y que hermoso hermano de verdad que cuando uno mira este estudio del tabernáculo se siente uno tan privilegiado al ver que todo el mundo antiguo tenía sus dioses vivían como les daba la gana pero había un pueblo en el desierto que tenía la verdad tenía la gloria del dios vivo hermanos el mundo también se podrá reír de nosotros porque no estamos disfrutando con ellos muy pronto vendrán los carnavales hermanos y va a ver el mundo gozar mientras nosotros estamos buscando la presencia de nuestro dios y ellos nos ven a nosotros como como bobos como veían al pueblo de israel en el desierto así lo veían como un pueblo frágil pero hermanos nosotros sabemos que nuestra fortaleza está en su gloria en nuestro señor jesucristo él él es nuestra fuerza él es nuestra fortaleza él es el que nos anima el que nos tiene aquí aleluya hermano yo creo que no puede transmitirles el gozo de ver esto hermano estuviéramos todos gozosos diciendo gloria a dios gracias señor por mostrarnos su gloria gracias por mostrarnos su hijo gracias padre maravilloso por todo esto que has hecho por nosotros eso debemos hacer cada día somos un pueblo más que privilegiado más que bendecido más que favorecido somos un pueblo que hemos podido ver la gloria de dios porque nos va a llevar hasta su misma gloria y esa es nuestra esperanza y es nuestra fortaleza y es lo que nos mantiene firmes aleluya gloria al señor que bello hermanos hermanos hoy tenemos la cena y me han dicho que el tema tiene que ser corto porque hay que dar la cena y luego el otro culto entonces no puedo extenderme a todo lo que había preparado para este día pero hermanos espero que ustedes hayan podido captar la idea de ver la gloria de dios porque el tabernáculo en el desierto es una réplica ya lo dijimos vamos a hacer un resumen de lo que es el tabernáculo en el cielo y nosotros como réplica de nuestro señor jesucristo esa es la meta de un cristiano nosotros ser la réplica de nuestro señor jesucristo hermanos y como hacemos eso mirándonos cada día cara a cara con el señor a través de la palabra no sólo para aprender y adquirir conocimiento sino para poner todas las cosas en las manos del señor todo lo que nos afecta todo lo que descubrimos que está de más para parecernos a nuestro señor jesucristo hay que decirle señor quita esto que no está bien padre amoroso arranca de mi interior todo esto quita esto que me daña esto que me afecta señor yo soy su tabernáculo y quiero estar limpio y que su luz brille como brillaba la gloria de dios en el tabernáculo mire que el tabernáculo tenía una serie de cortinas por encima que lo hacía oscuro pero el candelero lo iluminaba todo en el lugar santísimo en el lugar santo y cuando entraban donde estaba el arca la misma presencia de dios hermano todo estaba iluminado que así permanezcamos nosotros dando esa luz pero es una luz celestial una luz que tiene que impactar y ver y conocer el mundo que es distinta a la que ellos tienen porque ellos también tienen una luz que brilla y es el tener cosas el haber logrado cosas también eso es una luz para ellos y los llena de ego pero nosotros mostramos otra luz aleluya gloria al señor hermanos hoy en día cuando uno sale a evangelizar y hablar de nuestro señor jesucristo y hablar de la salvación hay gente que lo escucha uno por educación pero lo ve uno que no entiende y se y lo deja uno hasta ahora uno por ellos y se van como si nada hubiera ocurrido porque no tienen el espíritu santo para poder ver la gloria de dios pero nosotros por el espíritu que mora en nosotros por nuestro señor jesucristo que está en nosotros podemos ver esa gloria que nos ata que nos que nos une a él que nos atrae que nos anima que nos fortalece que bello y que hermoso hermanos saber que el señor en tanta gente se haya fijado en nosotros para poner esto tan precioso no lo hizo con los demás le plació hacerlo con usted y conmigo hermanos son motivos suficientes para nosotros alabar adorar y glorificar y agradecerle al señor por poner en nosotros a su hijo y mostrarnos su gloria amén que bello que hermoso hermanos vamos a orar vamos a darle gracias al señor en esta mañana por este tema padre del cielo señor te damos gracias padre amado por esta mañana gracias porque a ti te plació señor mostrarnos su gloria para llevarnos a su misma gloria señor gracias porque tú mismo diseñaste todo este plan de salvación señor y tú mismo nos escogiste y nos trajo padre amado y ahora conocemos señor cuan bienaventurados somos ante el mundo que no te conoce pero nosotros somos más que favorecidos señor gracias padre amoroso señor por todo lo que has hecho nosotros gracias gracias por lo que hace y por lo que sigue haciendo y gracias por sostenernos señor y gracias porque es tu mismo hijo el que nos lleva hacia ti no depende de nosotros sino de tu hijo gracias padre glorioso señor estamos agradecidos en esta mañana señor y permite que mis hermanos señor en toda esta semana que vamos que empezamos ahora puedan ver su gloria y su misericordia brille en ellos y la luz de cristo también resplandezca para que puedan contagiar a otros de esta gloria maravillosa señor gracias padre amoroso señor por bendecir todo este pueblo señor en el nombre de tu hijo jesucristo amén y amén gracias